Y se cambió los botines, está más cómodo. Sí, ahora sí. Gano Sánchez, aquí va Sánchez para empatar. Se viene Tigre, le pega al arco el rebote, le quedó a Vitti, Vitti y... ¡Gol! 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 ¡De Tigre! El golo hizo Pablo Vitti poniendo el partido. Uno para el matador de victoria, uno para la defensa, Vitti, que entró en el segundo tiempo.